Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome en la espalda O mirarme en las burbujas Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de pie Cuidan mis alas unos miomos de lata Que de noche nunca ríe Si la lluvia llega hasta aquí Voy a limitarme a vivir Mojaré mis alas como el árbol o el ángel O quizá muera de pena Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes harán que cante Y este surco abrí No habrá noche que no me invite a soñar La luz hecha en mí Y la espuma gira en torno a mi piel Me han puesto manos para hablar de las cosas De mí y al fin Mi duende nació Tiene orejas blancas Como un soplo de pan y arroz Y un hongo como nariz Cuatro pelos locos Y un violín que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las gimnaldas Y es igual a las gimnaldas Y es que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las gimnaldas Este día es algo de sal Me dejo vibrando al nacer Pesa y es liviano Como un hilo sin nombre Suena un poco mi guitarra Tengo que aprender a ser luz Entre tanta gente detrás Me pondré las ramas De este sol que me espera Para usarme como al aire Y es que al fin Mi duende se abrió Tiene un corazón De mante y batón Y un guiño al ver Que todo es verdad Ya los neumos cuiden A un violín que siempre canta Nunca se adormece Y es igual a las gimnaldas Y es que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las gimnaldas Uhhhh Uhhhh Uhhh 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 Gracias por ver el video.